Realiza tus trámites de cuota especial en línea. Ingresa al sitio https2.diagonal.cuotaespecial.salamanca.gov.mx. Revisa el aviso que se encuentra en la parte superior izquierda para conocer el procedimiento y el botón de la parte superior derecha para consultar los requisitos. Para conocer el estatus de tu solicitud, ingresa tu número de cuenta predial y acepta el aviso de privacidad. Si realizaste el trámite del 2022 hacia atrás como pensionado, jubilado o persona de la tercera edad, eres un usuario autorizado. Deberás elegir el método por el que te gustaría recibir tu recibo predial con la cuota especial, ya sea a domicilio, por correo electrónico o vía WhatsApp. Una vez que se elige el método, el estatus de tu solicitud debe aparecer como aceptada. El descuento aparecerá automáticamente en tu recibo cuando te sea enviado. Si iniciaste tu trámite de cuota especial y llevaste tu documentación a partir del año 2023 como interés social, viudez o discapacidad, recuerda realizar tu trámite y actualizar tu documentación como cada año, ahora en línea. Si lo iniciaste a partir del 2023 como jubilado, pensionado o persona de la tercera edad, eres un usuario preautorizado. Al ingresar en el sistema con tu número de predial y elegir el método de recibo, deberás actualizar tu CURB en la casilla correspondiente. El estatus de solicitud deberá decir preautorizada, en 48 horas se revisará la documentación correspondiente y el estatus deberá cambiar a aceptada, en caso de que la documentación esté completa y en forma. Por último, si es la primera vez que se va a solicitar la cuota especial, al ingresar tu número de cuenta predial, deberás seleccionar el estatus por el cual se solicita el descuento. Tercera edad, tercera edad en copropiedad, jubilado o pensionado, viudez con pensión, interés social, jubilado o pensionado en copropiedad, interés social en copropiedad o por discapacidad. Al elegir el estatus, se deberá llenar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida. Estos documentos deberán enviarse en un único archivo PDF y pulsar el botón Subir documentos. Los documentos serán revisados y aceptados en un lapso de 48 horas. En caso de ser validados, recibirás el mensaje de solicitud aceptada. Continuamos trabajando para mejorar nuestros servicios. Juntos podemos. Salamanca, el corazón de Guanajuato.